Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de la serie de MySQL Performance. En el episodio anterior lo que hemos visto fue un índice muy sencillo que nos ayuda a reducir la velocidad de nuestro query bastante. Pero no siempre nosotros necesitamos solo una columna, pues hay ocasiones que vamos a necesitar dos columnas en nuestro query y podemos resolver ese problema con los índices en múltiples columnas o también conocido por otro nombre que es índices compósitos. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decir que queremos lanzar un query donde vamos a decir queremos saber cuántas personas, vamos a decir el líder, desde la tabla de nuestros nombres han nacido después de 1980 que es mayor que 1980 y que todavía siguen vivos. Y para hacer este query vamos a decir que el desier está a nul. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver cuánto tiempo tarda. Vale, podemos ver que ahora mismo eso tarda dos segundos. A medida que vamos ampliando el rango de los datos que vamos a mirar porque, por ejemplo, hay, vamos a decir, menos gente que han nacido después de 1980 que la gente que han nacido después de 1970. Entonces, si lo hacemos con 1970, pues podemos ver que se ha incrementado un segundo. Y a ninguno de nosotros nos interesa un query que tarde más de un segundo cuando tenemos una página web con mucho tráfico. Porque si tenemos millones de usuarios accediendo a nuestra base de datos mediante nuestro backend, entonces si cada query tarda dos segundos, la base de datos prácticamente va a expir. Vamos a ver el describe de este query. Entonces, si os acordáis, podríamos poner un describe. Ponemos el describe y lo ejecutamos. Lo que nos va a decir que aquí va a usar un usingIndexCondition y un usingWare. Y el índice que está usando es el nameBasicBerthierIndex. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí lo que está pasando, MySQL primero va a mirar nuestro índice, que teníamos el índice Berthier. Berthier encuentra todas las filas, vamos a decir, las direcciones de filas. En breve vamos a ver cómo funcionan un poco los índices. Y luego, una vez que tiene todas las filas que el Berthier es mayor que 1970, entonces va a leer la tabla donde tenemos los datos, va a mirar cada fila una a uno para ver el valor de Dethier. Y ahí puede comprobar si el Dethier es nulo o no. En un principio, cuando empezamos con MySQL, podemos decir, oye, pues vamos a crear un índice en la columna de Dethier y esto nos tiene que resolver el problema. ¿Esto va a tardar un rato? Vale, ya tenemos el nuevo índice. Ahora, si volvemos a intentar ejecutar el mismo query, si hacemos el describe, podemos ver en PassibleKey que está diciendo que es posible que utilice Dethier, pero al final lo que está usando es el Berthier. Vamos a ver si se ha cambiado algo de tiempo. Pues cuando lo ejecutamos, pues podemos ver que prácticamente no ha hecho ningún cambio. ¿Por qué esto está pasando? Porque, como hemos dicho, nosotros primero estamos buscando por Berthier, miramos todos los Berthier que son mayores de 1970, y cuando queremos mirar el Dethier, no tiene sentido mirar todos los Dethier de la tabla, porque el índice como funciona con Dethier es que nos está categorizando como ordenando los datos por el Dethier solo. Entonces, si simplemente vamos diciendo, vale, este es nul, esto no es nul, no sabemos si el Berthier coincide con el número que queremos. Es un poco difícil entenderlo, pero luego vamos a verlo con un ejemplo mucho más claro, con dibujitos y todo. Entonces, ¿cómo resolvamos este problema? En este caso, pues vamos a utilizar un índice con dos columnas. Es importante el orden de las columnas, pero en este caso concreto, si nosotros estamos haciendo un query con los dos, no importa tanto. Pero si, por ejemplo, en nuestro ejemplo, o bueno, en este query que vamos a ejecutar, si nosotros hacemos un query solo con Berthier, con la fecha de muerte, no nos va a servir este índice. ¿Por qué? Porque no sabemos los Berthier, entonces como que no podemos utilizarlo. Pero si, por ejemplo, buscamos con Berthier solo, sí que este índice nos puede, bueno, nos ayuda prácticamente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando creamos un índice con tres, cuatro, con el número de columnas que queréis, siempre podéis usar las columnas, todas las columnas que empiecen desde izquierda. No podéis saltar ninguna columna de izquierda. Es decir, se puede filtrar por X, se puede filtrar por XY, se puede filtrar con XYZ y también se puede filtrar por XYZIO. Entonces, como he dicho, no se puede filtrar con ZIO. Esto nos va a servir. Otra vez con un ejemplo, luego vamos a ver un poco mejor entender cómo funciona por detrás MySQL y por qué no podemos hacer queries con segunda columna. Entonces, vamos a ejecutar este índice y esperar un rato más. Vale. Ya tenemos el query ejecutado, tenemos el nuevo índice y aquí podemos ver, vamos a hacer un describe. Y si nos fijamos en el describe, podemos ver que el keys que está usando ahora es birth and death year, el índice que acabamos de crear. Y lo que va a usar es un using where, using index. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando está mirando en la tabla de índices, si no os acordáis como expliqué en el episodio anterior, los índices cuando los creamos se crean en una tabla separada que nosotros no podemos verlo, lo gestiona MySQL. Entonces, MySQL va a mirar en esta tabla de índices, pues tiene la columna de birth year, tiene el death year y luego tiene dónde está la fila de cada de estas entradas. En este caso, como nosotros simplemente estamos usando el birth year y death year y luego estamos diciendo que cuente el ID, pues también tenemos el ID dentro del índice. Entonces, prácticamente no tiene que hacer ningún acceso a nuestra tabla. Pero en cambio, cuando estamos filtrando con el índice que solo tenía el birth year, entonces, he encontrado todas las filas en la tabla de índices, luego tenía que ir a nuestra tabla donde están los datos y mirar uno a uno si el death year existe. Vamos a ver cómo funcionan las índices en MySQL. En este caso, he dibujado aquí la tabla donde tenemos la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Cuando creamos un índice que solo tiene la fecha de nacimiento, lo que estamos haciendo es que estamos diciendo por cada valor donde está la fila correspondiente. Cuando hicimos el query con la fecha de nacimiento, MySQL fue muy rápido. ¿Por qué? Porque lo único que tenía que hacer es ir por todas estas filas dentro de la tabla de índice y mirar cuántas fechas coinciden con el filtro que hemos puesto. Pero en cambio, cuando añadimos la fecha del fallecimiento, no nos sirve solo ir por esta tabla. ¿Por qué? Porque en el momento que encontramos una fila en el índice que coincide con nuestro query, tenemos que ir a la tabla donde tenemos los datos y mirar si la fecha de nacimiento es nula o no. Y en el caso donde añadimos el índice de la fecha de fallecimiento, podemos ver que nosotros sabemos por cada fecha de nacimiento dónde está la fila correspondiente, por ejemplo, vamos a decir el 1, el 2, etcétera, y el 18 está en 0. Claro, aunque nosotros sepamos qué filas tienen la fecha de nacimiento con la condición que hemos puesto, en este caso 3, no nos sirve para nada aquí este índice. ¿Por qué? Si yo sé que vale esta fila, el número 3, tiene la fecha de nacimiento igual a 1980 o mayor, este índice, lo único que me está diciendo cuál es la fecha de muerte sin saber nada de la fecha de nacimiento. Entonces, aunque intentemos usar solo la fecha de nacimiento, este índice, tenemos que ir por cada valor que encontramos en la tabla de índices y comprobar si la fecha de nacimiento es el valor que nosotros queremos. En el caso de que solo tenemos los índices de fecha de nacimiento y fecha de muerte y tenemos una condición que utiliza las dos columnas, MySQL tiende a elegir el índice que nos ayuda a filtrar más datos. ¿Qué quiere decir con esto? Si, por ejemplo, nosotros estamos diciendo fecha de nacimiento mayor de 2000 y la fecha de fallecimiento es nul, entonces nosotros tenemos muchísimos datos donde la fecha de fallecimiento está vacío porque hay bastantes actores que siguen vivos. Y entonces, si MySQL elige este índice y luego intenta filtrar por la fecha de nacimiento, entonces tiene que buscar en muchas más filas. Pero en cambio, si MySQL primero filtra por fechas de nacimiento, pues va a sacar menos filas y luego puede acceder a las filas de los datos que ha encontrado en este índice mirando si la fecha de fallecimiento es nulo o no. Ahora, cuando añadimos la nueva índice, pues la tabla de índices que hemos creado, bueno, que ha creado MySQL tiene la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Por lo tanto, cuando estamos haciendo el query, MySQL no tiene que ir a la tabla donde están todos los datos. Entonces, simplemente buscando en esta tabla puede saber el número de actores con la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento que nosotros buscamos. También vamos a ver por qué cuando tenemos un índice sobre varias columnas no podemos utilizar solo la columna de la derecha sin utilizar las columnas que aparecen en la izquierda. Porque MySQL en realidad lo que está haciendo está haciendo un árbol con los datos que tenemos y primero lo que hace lo hace con la primera columna. Entonces, nosotros con la primera columna sabemos dónde nos encontramos en el árbol y dentro de este árbol luego a partir de la primera columna podemos saber dónde tenemos que ir para la segunda columna. Es un poco difícil entenderlo sin explicar y demostrar exactamente cómo funciona el árbol de Bitree pero vamos a tener otro episodio en futuro donde explicamos cómo exactamente MySQL utiliza el algoritmo de Bitree para poder encontrar los datos mucho más rápido. Pero para hoy es suficiente que sepáis que siempre hay que ir por izquierda a derecha para poder utilizar las columnas de un índice. Ahora vamos a ver un truquillo de query que no tiene nada que ver con performance sino es para poder conseguir los datos que necesitamos. En este caso queremos encontrar el número de datos que son distintos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo si en una tabla tenemos 5 número 1 5 número 2 y 8 de número 3 queremos ver cuántos números distintos hay en esta tabla. En nuestro caso pues queremos saber cuántas fechas de nacimiento hay para los actores. Pues obviamente si decimos a partir de 1970 puede haber el 1971 o 1972 y hasta no sé cuál es el actor más joven y entonces vamos a ejecutar este query. Para que sea un poco más rápido vamos a ponerlo a partir de 1990 y vamos a decir pues oye dame el fecha de desperciar. Voy a quitar esto y lo ejecutamos. Como podéis ver nos está diciendo 41.523 fechas de nacimiento y esto obviamente no es correcto es que no podemos tener tantas fechas de nacimiento. Para poder coger los números distintos como suena en español podéis usar lo que es la palabra distinct. Distinct lo que hace va a mirar cuántos números únicos o distintos hay dentro de esta tabla con el filtro que estamos dando. Entonces cuando lo ejecutamos podéis ver pues aquí tenemos el número 32. Y si queremos ver estas fechas que estamos contando podemos quitar el count simplemente hacer un select distinct. Bueno esto es todo para hoy espero que os haya gustado este episodio y en la descripción de este vídeo podéis encontrar el link al repositorio donde está todo este código y ahí podéis encontrar la instrucción para cómo lanzar el Docker Compose y cargar los datos en esta instancia de Docker y poder jugar más vosotros con los índices y hacer diferentes queries. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.